Y vuelve una vez más, el Ringuamá y René Almachí La combinación perfecta, esta de mi propia inspiración A cantar los carnavales, los que todos esperaban Ando buscando una guamita que me quiera a mí Ando buscando un amorcito para casarme Por dinerito, mi dinerito que me sepa amar Porque la guamita me ha traicionado en este carnaval No seas tonto, no seas bobo, mi sobra me dijo No ves que los trachos duelen los de tu mujer Por ser confiado en las mujeres me pagan así Por ese este año estoy conjunto para el carnaval Con lo más profundo de mi corazón Llegamos a los más rincones del Ecuador Esto se baila en la costa, en la sierra Y en el oriente Oiga, tomate Pasiónita por acá, por favor Todo por el carnaval Ey, ey Nada que soy con pastillas Porque hace rato no me va a vacunar Ando buscando una guamita que me quiera a mí Ando buscando un amorcito para casarme Por dinerito, mi dinerito que me sepa amar Porque la guamita me ha traicionado en este carnaval No seas tonto, no seas bobo, mi sobra me dijo No ves que los trachos duelen los de tu mujer Por ser confiado en las mujeres me pagan así Por ese este año estoy conjunto para el carnaval Dedicado Allá a los compatriotas En los Estados Unidos de Norteamérica Oh my God, mister Se baila bonito Y llegamos a España Hostia, tío Este es carnaval, tío, venga Ando buscando una guamita que me quiera a mí Ando buscando un amorcito para casarme Por dinerito, mi dinerito que me sepa amar Porque la guamita me ha traicionado en este carnaval No seas tonto, no seas bobo, mi sobra me dijo No ves que los trachos duelen los de tu mujer Por ser confiado en las mujeres me pagan así Por ese este año estoy conjunto para el carnaval Por mi cabrón lo que me está pasando es Hasta mi mujer me ha traicionado No puede ser Vive el carnaval Carajo No, 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 no Gracias por ver el video.